Aquí, mira, aquí, Dani, Dani. Aquí hay bidones, ¿no? Sí. Ahora soy yo el que mete las hostias. Ya, ¿eh? Anda. ¿Qué chaval? ¿Salpicón? Sí. Hay salpicón aquí, Luis. Mira, mira. Que no puedo llevar loot, creo. Es Doom ahora mismo, Doom ralentizado Esos son los efectos de tomar el SD Ah, que no lo puede coger, vale, ya entendido Claro, claro, si te lo ha visto a su moto Toma, nos vamos a ver que un poquito, venga, un poquito de tu Hostia, pero ¿por qué le cura tan poco? Eres muy grande Ah, claro, porque te da estos puntos de vida, ¿no? Y nosotros somos como los Minions, ¿sabes? Que me hacen gracias Hasta la risa es maligna Ya no sé si se ríe de verdad o qué Se ha metido en el personaje, es como el Joker Bueno, pues, ahí la vi ¿Qué? Eh, gente, gente, vale, voy, voy Ahora se pone voz de niño Tenemos gente ahí A ver Es que ya sí lo he entendido Ay, mierda Ay, mierda Vamos, esa es buena, eh Ah, claro Zona, zona Me voy a ver que morimos Uy, si ya está en el siguiente mapa, ¿le? Está chetadísimo, no me extraña que al anterior me haya ganado Claro ¡Muerto uno! Eh, eh, lo veo Te mato Vale, nos queda un dúo Tú y ganamos Salitario y ganamos Oye, ya está GG Dale, está reventando Ya ves, cualquiera hace algo, está mal Vamoo Victoria Bondum Ya ves Joder Joder Joder